Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un gran saludo ahí donde me estáis viendo escuchando. Hoy voy a hacer un vídeo especial para mi lista privada. Ya sabéis que la lista privada es un sitio de membresía de pago en el cual la gente que está metida tiene regalos gratuitos de alto valor para que puedan mejorar sus negocios online. Y hoy no va a ser una excepción. Hoy voy a hablaros de Kynetic, que es un software para animar textos, específicamente textos. Podéis usarlo con imágenes o con vídeos, con lo que vosotros queráis. A mí me gustan mucho porque yo soy una amante de los buenos efectos, me gusta muchísimo trabajar con ese tipo de cosas. Y no siempre podemos utilizar Adobe Premiere o Camtasia o ese tipo de softwares que son tan sumamente costosos y tienen una curva de aprendizaje muy alta. Para eso, para animar este tipo de textos en nuestros vídeos o en nuestras imágenes, está Kynetic. Voy a presentaros el software. Es muy sencillo, la verdad, es muy bonito. Esta es la página de ventas de Kynetic. Es de la casa Easy Video Lab. Tienen un montón de softwares en esta casa. No es el primero que yo uso, pero sí es de los que más me gustan por su facilidad, por su sencillez. Y dice que puedes crear y compartir tus vídeos rápido y fácilmente. Efectivamente lo es. Es una aplicación de vídeo rápida y fácil para principiantes y suficientemente poderosa para profesionales. Mira, este es el precio porque se pone en el precio enseguida 47 dólares, 47 dólares de por vida porque es una aplicación de un solo pago. Luego te venden un montón de cosas, pero la aplicación es de un solo pago 47 y luego te venderán más cosas. Creas vídeos rápidos, fácil de aprender, poderosas animaciones. Esas son las cosas que tú puedes crear. Mira, esta es la interfaz. Es muy bonita la interfaz. Ahora te la voy a presentar en directo. Esta interfaz es para Mac. Yo solo tengo la interfaz para PC porque me parece más rápida. ¿Ves? Busca y comparte templates y más cositas. Mira, esos son los textos animados que tú puedes hacer. Estas son imágenes de fondo. No son vídeos, son imágenes. Pero tú puedes hacer imágenes. Voy a poner una aplicación rápida. Mira, es así. ¿Ves? Bonita. Textos. Mira, aquí está. Esta es otra vez la interfaz. Diseña y animaciones creativas con facilidad. Este es muy sencillo. Es muy, muy, muy fácil de usar. Y las preguntas frecuentes. Como ves, es una página sin grandes pretensiones. Es una página que simplemente te dice lo que puedes hacer y cómo puedes hacerlo. Ahora te la voy a presentar por dentro para que le des un vistazo. Esta es la interfaz. Lo vas a ver súper amontonado en mi pantalla porque está pensado para pantalla grande. Y yo lo estoy haciendo muy pequeñito para que tú puedas ver todos los atributos que tiene. Pero es a ver muy pequeñito. Es Kynetic, Text Animation, Open Browse. Esta es la librería. Cool Quotes, Import, Export. Todo es movible. Si te fijas, mira, esto lo puedo mover por aquí para que no me estorbe. Puedo ponerle más y menos visualizaciones aquí. Ya he bajado unos textos de prueba porque si no sería un video muy, muy largo. Aquí. Puedes importar imágenes o videos. ¿Ves? Importar imagen o video. Y estos son los modelitos de animación. Te va a aparecer en esta pantalla de aquí. Ves que se sobrepone un poco porque, insisto, está pensado por un tamaño grande y ahora es pequeñito. Este es el timeline. Aquí tú vas poniendo tus animaciones. ¿Ves? Animación más, animaciones más. Tus videos, los backgrounds, los audios. Tiene capacidad para dos audios, un video y varias animaciones. Esta es la línea temporal. ¿Ves? Y estos son los efectos que has visto. Si yo le doy click al Play. Este es un tipo de texto que se llama Codex. Luego viene otro tipo de texto que es otro bloque molón que lo he puesto yo por ahí. Viene otro que es el Glitchy. Y, ahora lo verás, un glitchy bien bonito. Son bonitos. Son cosas que tú puedes hacer muy, muy, muy fácil. Si yo le doy a importar, puedo elegir un archivo o un video o lo que yo quiera. O de la colección de librería. Para que sea rápido me voy a ir al File. Se me van a abrir varios aquí. Voy a ir a las colecciones que yo tengo. Voy a poner una textura de papel. Por ejemplo, esta. Open. Y ves, ya está aquí. La pone en automático. Dice, posiciona y recorta la imagen. O adicionarla al timeline. Sin más. Porque no queremos más cosas. La está personalizando. Ok, listo. Y si yo ahora... ¿Ves? La tengo aquí. Se me ha puesto en Backgrounds. Aquí. La voy a mover hacia acá. ¿Ves qué sencillo es? La puedo hacer grande o pequeña. Vamos a ponerla justo ahí. Para que... Como es un demo, pues lo verás ahora. Le voy a dar otra vez al Play. Y me aparecerá en este momento. ¿Ves? Ahí está. Y luego viene lo demás. Otro bloque voló. Voy a quitar esto. Y lo pone ya como Background. Si yo lo quiero desde el principio, lo puedo mover desde el principio. Como es Background, va a permanecer en todos los sitios. Voy a volver de nuevo al principio. Y le voy a dar otra vez al Play. No lo quiero Empty. Porque Empty estaba trabajándolo antes. Ahí está. ¿Cómo hacemos los textos? Súper fácil. ¿Has visto que arrastrando la imagen, simplemente importándola, es todo lo que tengo que hacer? Lo voy a detener. ¿Cómo pongo los textos? Mira, estos son los que tenemos. Voy a mover el Timeline. Estos son los textos que tenemos. Image Animation. Nothing Fancy. Paper Blast. Glitches. Printlet. Dimension Joll. Incidental Pivot. Segmental Distanza. Magnetic Message. Súper fácil. Tú simplemente vas a elegir uno. Por ejemplo, este. Yo ya lo tengo aquí. El Splunk and Sonnet. Aquí vas a poner el texto. Por ejemplo, este es el texto de Sprinklet. Sprinklet Sonnet. Eliges la fuente. ¿Cómo eliges la fuente? Le das clic a Open Browser. Aquí. Y te aparecen todas las fuentes. Vamos a poner una. Esta, por ejemplo. Doble clic. Este aparece aquí. O también la puedes elegir desde aquí. A 52 puntos. Como es chiquitín, la vamos a poner más grande. A 80 puntos. Aquí. El color que sea un rojo para que lo pillemos bien. Choose. Y luego simplemente le damos clic en Animar. Es Animated. Me va a decir que no está porque me va a pedir un bloque nuevo. Aquí. Animated. ¿Ves? Selecciona un bloque. Entonces le voy a poner un bloque nuevo. Un bloque nuevo. Que es este que dice Empty. Y voy a volver a poner lo mismo. Y es aquí el efecto. Y voy a poner el efecto que se llama Springlet Sonnet. Así. Como ya lo teníamos. Y Animated. ¿Ves? Ahí aparece detrás. ¿Ves qué bonito? Se ve súper bonito. A mí me gustan muchísimo estas cosas. Voy a quitar el browser de ahí en medio. Y luego voy a volver a ejecutar todo. ¿Ves? Aquí se aparece la X. Lo cierro. Las fonts. Y lo voy a volver a poner desde el principio. Y ahí vamos de nuevo. Súper fácil. Súper sencillo. Increíblemente es fácil. Es que es tan fácil. De verdad. Simplemente eliges. Y lo adicionas aquí. Y eso es todo. El glitchy. Que ya teníamos puesto. Y se amontona con el otro. Porque yo lo he amontonado. Pero si le doy hacia acá. Puedo acabar el glitchy. Que había puesto antes. Bonito. Aquí. Se acaba el glitchy. Y empieza el sparkly. ¿Ves? Que bonito es. Súper bonito. Y se va. Bellezo. Bello. Elegante. Súper bonito. Si quiero. Puedo adicionar un video. Video. Por ejemplo. Me voy a ir a importar. Y voy a importar un video. Rápido. Un video. Muy cortito. Porque si no. Se va a hacer muy largo este. Este tutorial. Así que. Voy a coger un video. Por ejemplo. Este mismo. No. Ese no me gusta. Este. Lo abro. Lo está leyendo. Lo está reensamblando. Para mi kinetic. No suele tardar mucho. Pero como tengo yo. Ahora mismo. El ordenador. Super a tope. Aquí está. Míralo. Aquí está mi video. Lo voy a poner así acá. Y todos los efectos de las fuentes. Se van a ir. Encima. De este. Vamos a ello. Voy a moverlo para acá. Para que se pueda ver bien. Y le doy. Play. ¿Ves? El video aparece de fondo. Voy a quitar esto. Ahí está. Otro bloque molón. Voy a mover esto para acá. Pues que también se puede mover. Un glitchy. Bien bonito. Y viene el Sparkly. Y ahí está el Sparkly. Bonito. Como ves es muy sencillo. Es increíblemente fácil. Ya después de que tú lo tengas a tu gusto. Le das a exportar. Y te pregunta cómo lo quieres exportar. MP4. Web. QuickTime. O PNG Sequence. Tú le das a exportar. Y ya lo guardas. Sin más. No tiene mayor problema. Ni mayores complicaciones. Es realmente sencillo. Sin más pretensiones que tener textos animados en unos videos que tú puedes guardar posteriormente. Muy sencillo. Has visto ya el precio. Has visto lo que hace. Y si estás en mi lista privada. Tú no tienes que preocuparte. Porque ya sabes dónde ir a buscarlo. Ya sabes dónde está. Para que puedas empezar a trabajar rápidamente con este súper bonito software. Para animar textos sobre videos o sobre imágenes. Es muy bonito. Para tener videos súper atractivos. Rápidos o cortos o largos. También puede funcionar para uno largo. Pero es un poco más lento. Si no estás suscrito en mi lista. Suscríbete. Por una pequeña matrícula. Y luego un fee mensual muy pequeño. Puedes tener acceso a este tipo de herramientas. Que realmente son muy pero que muy útiles. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Suscríbete a mi canal. Porque vas a encontrar muchos tutoriales. Mucho marketing CPA. Mucho marketing de afiliados. Y mucha ayuda para que tú puedas aumentar tu negocio en internet. Y mejorar la vida para ti y tu familia. Lo dejo hasta aquí Marketer. Un saludo. Y nos vemos en la siguiente.